Bueno, vamos a empezar, si os parece, ya irá viendo la gente, porque insisto que literalmente me intento marchar a menos bien si no queréis que pierda un avión y me quede a vivir en línea. Lo cual estaría encantado si no fuera porque esto es un desierto y soy un animal de agua. Bueno, entonces, vamos a hablar ahora de una serie de tips que les quiero dar un poco más a título personal de cómo convertiros en gente de datos que yo creo que ayer con la intervención ya de Andrea ya tienen bastantes tips, de hecho voy a pasar un poco por encima alguna de las transparencias primeras porque, bueno, yo creo que ya muchas de las cosas ya las conocen, ¿no? Pues obviamente estamos hablando de una disciplina que no para de crecer, esto es una disciplina que no para de crecer además en cualquier punto del planeta y además no va a dejar de crecer, ¿vale? Esto sí que lo quería enfatizar derivado fundamentalmente de que mucha gente tiene dudas de si esto va a perdurar en el tiempo. El elemento del que muy poca gente habla y por lo que yo creo que esto no es ni mucho menos un elemento de moda es porque el coste de la computación no deja de caer. Según va cayendo el coste de la computación cada vez vamos a ir generando más datos porque como se acordarán del ejemplo de la veterana anterior ya somos capaces incluso de observar dentro de los futuros y eso se debe fundamentalmente a que el coste de la computación es cada vez más barato y según comentando este ratio respecto a la capacidad de almacenamiento del disco físico cada vez vamos a seguir generando más datos, ¿vale? Este es el elemento que me lleva a que este famoso artículo que lo habrán leído hasta la sociedad, pues realmente yo crea que efectivamente estamos para una profesión que va a venir a quedarse en este siglo XX, ¿vale? Y como ven todas las plataformas LinkedIn, Indeed, Aptitus, que la he conocido estos días, son plataformas donde cualquier keyword, cualquier password que quieran tener alrededor de Big Data, de Data Science, pues no para de crecer, ¿vale? Por lo tanto, primera idea que les quería trasladar con esto, ya ven que lo pasamos rápido porque de eso ya les habló ayer magníficamente a Andrea, es que esto ha venido para quedarse y mi primera reflexión es que estamos en la época precámbrica de la era de Big Data. Cuando decimos que todo está por hacer es porque realmente estamos viviendo la época incluso previa a la neandertal de la era de Big Data. Todo está por construirse. Y lo que les voy a hablar ahora es de precisamente cómo pueden ustedes, vosotros y vosotras, entrar en esta era donde todo está por construirse. Porque lo que les voy a hablar es de una serie de tips personales que suelo dar en este tipo de conferencias respecto a cómo yo creo que ustedes podrían dentro del Perú destacarse por ahí. Y lo voy a hacer saliendo un poco de cualquier recomendación ordinaria, ¿vale? Ayer Andrea ya les dio un poco unos tips de índole general en cuatro facetas. Yo voy a bajar a otro tipo de tips, ¿vale? Bueno, entonces, primero, saber qué son científicos datos, pues yo creo que todos lo saben. A mí me suele gustar esta definición en la que muchos se verán reflejados porque a mí me gusta decir que esta profesión lo único que necesita, según la idea clave, es ser multidisciplinario. Lo único que os va a destacar y lo único que os va a hacer diferentes a cualquier otra profesión es que tengáis una visión híbrida y múltiple de diferentes disciplinas. Por eso solemos decir esto de que un científico o científico de datos es una persona que sabe más de estadística que cualquier otro informático y sabe más de informática que cualquier otro estadístico. Porque son perfiles que se están unidando. ¿Vale? Y esta famosa taxonomía de Andrea Conway que ya ayer Andrea expuso, a mí me suele gustar mucho más esta que ven acá. ¿Vale? Porque como ven, ya no es que estemos unidando solo tres campos, tres áreas de conocimiento. Es que ya dentro de ellas empezamos a hacerlas más complejas. Empiezan a aparecer subtaxonomías, que es de lo que os voy a hablar hoy. ¿Vale? Y es por lo que cuando hablamos de mezclar áreas de conocimiento, tenemos que pasar ya a un paso más, a mezclar subáreas de conocimiento. ¿Vale? Y esto es lo que nos ha llevado a que realmente, ahora que tenemos que saber tantas cosas, pues haya también mucha confusión en cuanto a lo que veis acá a mis espaldas. ¿Qué somos? ¿Qué hacemos? Depende de quien lo vea, nos vea de una manera diferente. Fijaros cómo os ve vuestra amada o mamá. Piensa que os dediquéis a pensar. Fijaros lo que piensa la sociedad de lo que hacéis. Piensa que manejáis el mundo, que programáis el mundo. Fijate lo que piensan tus amigos, que sois visionarios. Fijaros lo que piensa que hace el jefe, que estéis todavía pintando, que no sabéis cuál hacer más que pintar. Esto es lo que vosotros creéis que hacéis, que estéis transformando el mundo con las matemáticas, pero en realidad estamos acá todavía, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver qué de todo esto, que muy probablemente sea un poco de cada parte, es realmente lo que tenemos que hacer. Bueno, de esto ya os habló ayer, Andrea, insisto, que simplemente estoy enlazando lo que les quiero trasladar con esta introducción que vimos ayer, ¿vale? Y a lo que voy es a esto, ¿vale? Vamos a hablar ahora de realmente qué, concretamente, qué creo yo que ustedes tendrían que realizar para que desde el Perú puedan aterrizar todos. ¿Vale? Y el arte que tienen que hacer es conjugar de manera correcta las diferentes disciplinas de las que os voy a hablar ahora. ¿Vale? Un científico o científica de otros es una persona que sabe conjugar diferentes áreas de conocimiento. Esa es la característica principal que os va a diferenciar respecto a otras personas. Bueno, hay un libro muy bueno que no sé si lo han leído. ¿Lo conocen? Este libro es un libro que recomiendo mucho cuando me invitan a hablar de cómo yo he llegado a todo este campo, porque si me desplazo hasta ya se escucha bien todo, ¿no? Es por hablar también con vuestros compañeros de esta parte de la sala. En este libro que escribió el mono de Harlan Harris, conjunto con los dos autores, hablan y hacen un estudio muy profundo con científicos y científicas de datos de todas las puntas del planeta. ¿Vale? Y llenan a hablar de lo que se llama el design del científico de datos. Básicamente la tesis de este libro es que los mejores científicos de datos del mundo tienen unas skills en formato de TED, que es lo que os voy a hablar ahora. ¿Vale? Martín. Este formato de TED se descompone... Ah, algo tenía que fallar, es así. Ah, pero que sí se puede. Vale. Ahí estamos. Vale. Este formato de TED sale de lo siguiente. Ven acá que tenemos un conjunto de probabilidades descompuestos en cuatro tipos de científicos de datos. De hecho, es más, a mí me suele gustar hablar de que tenemos cuatro tipos de científicos de datos. Fíjense que a lo largo de estos dos días hemos estado hablando de un científico de datos. Un perfil. Cuando realmente estamos hablando de una disciplina que son cuatro diferentes perfiles. Ahí ven un primer perfil, que es uno de los que más me gusta, que es la persona, el científico o científica de datos orientada a negocio. En segundo lugar, vemos un científico de datos orientada a la creatividad, que no es lo mismo. En tercer lugar, vemos el desarrollador o desarrolladora. Y en cuarto lugar, vemos el investigador. Primera conclusión que tenemos que ver de este libro. El autor nos habla de que los científicos de datos los tenemos que meter en una de esas cuatro verticales. Es imposible que sepáis de las cuatro. Es imposible que sepáis aplicar los modelos de ciencia de datos a nivel de negocio, ser creativos a la vez, ser desarrolladores a la vez y ser investigadores a la vez. El autor nos habla de que es imposible genéticamente. O sea, es imposible tener un cerebro que mezcle todas esas disciplinas. Y como veis, para meteros en alguna de estas verticales, salen diferentes áreas de conocimiento, que es de las que os voy a hablar ahora. Estas son las áreas de conocimiento donde yo creo que ustedes tendrían que desarrollar desde acá todas sus habilidades. En primer lugar, una habilidad de negocio. Luego voy a hablar un poco del mundo del machine learning. Hablaremos del mundo de la investigación operacional o las matemáticas. Hablaremos del mundo de la programación y finalmente hablaremos de la estadística. Solo decir que las matemáticas es el lenguaje en el que nos comunicamos los científicos de datos. Solo decir que las estadísticas y el machine learning, las dos, son las dos culturas de datos. Hay un famoso artículo de Leo Breiman en el año 2001 que él hablaba de las dos culturas de datos, que es la cultura estadística y la cultura del machine learning. Tienen que abrazar las dos culturas. Tienen que hablar en matemáticas y tienen que abrazar esas dos culturas. Además de ello, naturalmente tienen que desarrollar skills de programación y naturalmente tienen que tener una clarísima visión de negocio. Pero ahora bien, ya veis que ahí tenemos diferentes áreas. ¿Por qué tenemos diferentes áreas? Porque no para todas estas cuatro verticales de ser científicos de datos requerimos la misma intensidad. ¿Vale? Ya vemos que, por ejemplo, para ser un investigador, pues imagínense, personas que os queréis dedicar al campo de la salud, que está nutrida en el mundo de la investigación. Pensad que un fármaco, igual nos pasamos 15 años investigando y luego lo sacamos al mercado. Que no es lo mismo que una persona que se dedica a vender habitaciones de hotel por internet. ¿Ven? ¿Ven la diferencia? Es muy importante que haga esta primera reflexión. ¿Qué quiero ser como científico de datos? Creo que ya tenemos que bajar a aterrizar un poco más de qué realmente estamos hablando. ¿Vale? Y como ven, de estas mezclas salen esos formatos de T. ¿Por qué? Porque es imposible, como os decía anteriormente, que os destaquís en alguno. El formato de T viene de que, como veis, hay alguna barra que siempre os va a destacar, pero es imposible que os destaquís en todas. Pero tenéis que saber al menos un poco de cada una de ellas. ¿Vale? Bueno, y estas son las habilidades clave de las que os queríamos. De esto, pues ya os habló ayer bastante Andrea, si me lo permiten, yo creo que me voy a ir un poco ágil en esta parte, porque yo creo que ya es bastante obvio para ustedes. Entonces, les he hecho una pequeña recopilación de algunas de mis tips que suelo poner. Ya les adelanto que son muy pareciosos los que os di a Andrea. La buena noticia es que dos personas que no nos conocemos hemos venido a coincidir en las reflexiones, por lo tanto, creo que también para ustedes es bueno que vean ese refuerzo mensaje. Bueno, yo creo que los lenguajes que van a dominar, especialmente a alto nivel, pues ya ven que a Python y R yo le añado a Julia. Julia es un lenguaje muy bueno para modelos de optimización. Creo que el mundo de la optimización, especialmente por su relevancia en los modelos de Deep Learning, va a tener un peso fortísimo en los próximos años. Por lo tanto, yo les recomiendo también que puedan mirar temas en Julia. A bajo nivel, yo creo que seguirán los mismos lenguajes con los que se han programado las librerías de Machine Learning con las que hemos venido a trabajar. ¿Vale? Tendrán todos estos materiales bajo su disposición, por lo tanto, no se preocupen. Mis mejores consejos para aprender a esta primera habilidad clave de la programación. Pues nada diferente a lo que ya puedan conocer. Solo les puedo decir una cosa. La única manera de ser científico o científica de datos, en cualquiera de esos cuatro verticales, es practicante. Por lo tanto, de hecho en España, en el otro día se ha ido un artículo muy bueno, en el principal periódico, que decía que aproximadamente ya el 80% de los reclutadores, una de las primeras cuestiones que piden las entrevistas de trabajo es enseñame qué cursos has hecho en este tipo de plataformas. ¿Por qué? Porque las universidades no estamos haciendo esto. Y es normal. Las universidades no estamos para esto. Las universidades, yo trabajo en las universidades, pero las universidades no estamos para enseñar estas cuestiones tan especializadas. Nosotros somos los que creamos la base del conocimiento del planeta. Pero no estamos para especializar. Por lo tanto, yo les recomiendo que practiquen en este tipo de plataformas, que entiendo que todos conocen todas, por eso no estoy citando ellas. ¿Vale? ¿Qué creo que tenéis que manejar a nivel del lenguaje con el que nos comunicamos? ¿Vale? Hay gente que habla español, que hablamos en matemático. ¿Vale? Que es toda esta vertical. Ya ven que estoy hablando del álgebra en el workshop que he estado dictando estos días de Deep Learning. Ya ven que he hablado mucho de los tipos de tensores. Los tensores, que es una palabra que les invito a anotar o a memorizar, es uno de los elementos que más va a transformar la forma de programar en los próximos años. Básicamente porque todos los modelos ya convergen a que los contenedores de datos sean expresados en tensores. Que no es más que una representación enidimensional de los datos. Eso nos indica saber un poco de álgebra. Los modelos de optimización funcionan plenamente por derivadas integrales. Por lo tanto, eso nos indica saber de cálculo. ¿Qué les voy a decir de la teoría de grafos? Cuando hemos visto que hay problemas en el mundo que solo pueden ser resueltos aplicando la teoría de grafos. Acuérdense de los papeles de Panamá, de los que hablábamos allá. ¿Qué les voy a decir de la probabilidad? ¿Qué les voy a decir de las funciones de distribución? ¿Qué les voy a decir de los estadísticos básicos? En definitiva, tienen que manejar ya estas áreas de conocimiento no matemáticas, así en abstracto. Y créanme que estos son elementos que tenemos que reforzar como los building blocks, como los elementos nucleares básicos de nuestros perfiles. Acá les dejo dos referencias de dos libros que me parecen fundamentales para que puedan manejarse en este mundo. Esta es la Biblia, que siempre recomiendo en mis cursos, Diablo menos de Estatística o Learning. Un libro que pueden encontrar gratis en Internet, porque está publicado en Internet o porque esté robado en Internet, que es diferente. Y además, obviamente, toda la documentación que pueden encontrar en el framework de SciKite, que tienen todos los modelos bien documentados y tienen todos los modelos disponibles para su uso. Y, por supuesto, a mí me parece, el otro día salía un reportaje también que decía que el 98% de los mejores científicos de datos del mundo habían hecho el curso introductorio de Andrew N.G. O sea, se está convirtiendo este curso del hombre que transformó un poco el mundo de los MOOCs y el mundo más e-learning, casi en algo como, ¿ah, tú no lo has hecho? Es como si, ¿ah, tú tienes Tinder? Pues un poco parecido, ¿no? O sea, que tienen que estar listos y tienen que dictar este curso. Vale. Bueno, siguiente paso. Ya dominamos un poco el mundo de la programación, ya dominamos un poco el mundo de la matemática, de la estadística. ¿Qué les voy a contar del mundo del machine learning? ¿Vale? Del mundo de la ingeniería del software. Pues ya ven que los modelos de machine learning no solo tenemos que avanzar por ya el mundo de los supervisados y no supervisados. Empiezan a aparecer nuevos tipos de datos. Ya saben que en un mundo en el cual cada vez generamos más datos textualmente expresados en formato digital, el procesamiento del lenguaje natural se va a convertir en otra disciplina fundamental que tienen que ustedes también manejar. ¿Y qué les voy a hablar del mundo de la ingeniería del software? Una de las cosas buenas que tiene ser informático o ingeniero del sistema, se llaman acá, es que nosotros estudiamos estructuras de datos, nosotros estudiamos bases de datos, desde las bases para entender realmente qué es una base de datos. Nosotros estudiamos algoritmos, nosotros estudiamos programación de cintia, nosotros estudiamos las bases. Esta es la ventaja que tenemos los informáticos, tenemos otras ventajas, pero yo les animo a que se interesen por todo ese mundo. Y a mí me hace mucha gracia cuando hablan de Hadoop como una revolución, cuando yo me acuerdo, cuando estaba estudiando sistemas en el año 2004 o 2005, que yo ya programaba bases de datos distribuidas y yo ya programaba el procesamiento distribuido en Unix. O sea, realmente no estamos hablando de nada de nuevo, lo que pasa es que hay herramientas que comercialmente son bastantes más sexys y atractivas. ¿Vale? Y esto nos lleva, no sé si conocen este mapa, este roadmap, que es una delicia, yo les invito a que al lado de la foto en su habitación, que tendrán a Jarfán, a Pizarro, a Guerrero y a Pizcarra, pues luego al lado ponen este roadmap. ¿Vale? Acá tienen lo mínimo, indispensable, ya ven que no es nada, esto en cuatro meses sin salir al malecón de Lima ya lo han trabajado todo. Tienen todas las carreras que tienen que disputar para competir en este mundo los científicos de datos. ¿Vale? Tienen todas las áreas, ya ves, desde la mezcla de datos, ingestión de datos, análisis de datos reestructurados, visualización, machine learning, fundamentos de la programación, programación estadística, todo lo que les he hablado. Pero tienen una magnífica taxonomía de todos los micropuntos que tienen ustedes que saber. Yo les invito a que si el año que viene estoy por acá, ustedes tengan tachado cuántos deberes hacer. ¿Vale? Regala un caramelo de España a cada uno de los puntos que haya hecho. ¿Vale? Trae la maleta ahí. ¿Vale? Porque acá tienen un poco todo el camino a recorrer. Por lo tanto, no vale solo con ser bueno en una cosa. Que también, acuérdense de la T. Hay que ser muy bueno en un campo. Pero también hay que saber un poco y hay que diversificar el perfil. Hay que conseguir esa hibridación con nosotros. ¿Vale? Bueno, y voy a terminar ya con unos tips, insisto, más personales. ¿Vale? Bueno, y están todos preguntándose qué caminos tengo que hacer yo para poder enfrentarnos. ¿Vale? Entiendo que aquí hay diferentes perfiles. Ese es gente, pues, más entrada en edad. Más, menos entrada en edad. Con sinónimo. Más experiencia, menos experiencia. Por lo tanto, me voy a dirigir con mensajes generalistas cada uno que lo lleva a su terreno. Bueno, una alternativa es, pues, un máster o PhD en ciencia de datos. ¿Vale? Se lo dice una persona que tiene una maestría en ciencia de datos y un PhD en ciencia de datos. Por lo tanto, todos esos caminos, más o menos, los puedo conocer. ¿Vale? Pero, ojo, porque esta es una, me saco unas estadísticas de informe reciente que encontré. Fíjense que no les voy a decir el mensaje de que es fundamental hacer un PhD en una maestría. ¿Vale? A mí me parece bastante más importante seguir esa recomendación del libro anterior que les he dicho. El Analysing Analysis. ¿Vale? Porque en ese libro, ya ven, que nos dan unos tips de cuestiones que tenemos que manejar. Por lo tanto, esto, naturalmente, que es muy importante, muy interesante, pero no es esencial. Segundo, pasantías en empresa. Espero que me estén escuchando estudiantes de pregrado, como dicen por acá, que estén en sus cursos 3, 4, 5, 6 y todos esos números que tenéis. Vale. Líense la vida. Complíquense la vida. Trabajen hasta la astenuación. Porque en esos años de estudio lo que tienen que hacer es pasantías, trabajo voluntario, no pidan soles, trabajen gratis, simplemente porque lo que más les va a desarrollar, sin dudísimo, y lo que más les va a diferenciar en los mercados es que ahí tengan experiencia en proyectos reales de empresas con independencia de si les están pagando o no. ¿Vale? Lo digo esto porque yo no sé la cultura que tendrán acá en Perú en detalle, pero a mí una cosa que me chupa muchas veces en España es cuando una empresa es que no se les va a desarrollar. Un estudiante de Perrano me dice, ah, pero no me van a pagar. Y yo digo, claro, joder, pues te están regalando una cosa maravillosa que es que pongas en el currículum que has hecho un modelo de scoring al banco Bilbao. ¿Vale? Eso es un lujo. ¿Por qué? Porque eso sí que es un perfil hipercualificado. Por lo tanto, les recomiendo que se le diga en la cabeza. Y de nuevo, no voy a decir yo nunca una cosa en público que no lo haya aprobado. ¿Vale? Por lo tanto, créanme que yo llevo trabajando desde que estaba en segundo de pregrado, desde que tengo 19 años, hasta la extenuación, como les decía. Liándome y haciendo muchas cosas. Porque eso sí que desarrolla mucho la capacidad de hacer proyectos. El autoaprendizaje. Nada de las cosas, yo siempre destaco, ahora en la comida estábamos teniendo una conversación muy interesante. Estábamos conversando con dos compañeros peruanos que no están por acá. Ah, están allá, están allá. Y destacábamos precisamente este punto. A mí una cosa que me chocamos en los bolsos es que veo a la sociedad peruana realmente, realmente emprendedora. Realmente con un grado de autoaprendizaje terrible. Venís a los bolsos, pero si sabéis ya casi más que yo, los voy a aportar. Si venís a resolver cuatro dudas. Estáis autoaprendiendo a un nivel terreno. O sea, por lo tanto, este punto para ustedes no les tengo que decir nada. Aprendan por su cuenta. Nadie les va a enseñar. No esperen que nadie les diga todo lo que tienen que hacer. Aprendan por su cuenta. Nada les va a sobrar. Acordense, insisto, de la taxonomía anterior. Y luego los programas inversivos. Un problema que tienen las universidades, insisto que trabajan en una universidad, lo digo ya por séptima vez, es que las universidades no nos vamos a especializar ni vamos a hacer programas inversivos. No es nuestra labor. Nuestro rol en la sociedad es ayudar a su transformación y su evolución. Pero no a formaros específicamente en un campo. Para eso tienen programas especializados. Para eso tienen workshops especializados. Por lo tanto, si quieren saber algo muy específico, no busquen en las universidades. No es nuestra labor. Nuestra labor en la sociedad, nuestro rol en la sociedad es otro. Por lo tanto, no vale con esto criticar encima a la universidad. No, es que la universidad tiene otra misión. Y no sé por qué todas las puntas del planeta se dedican a criticar a la universidad. Pero a la universidad estamos para otra cosa. Estamos para aportar los conocimientos básicos. Una ingeniería de sistemas o una maestría de sistemas. Conocimiento cross básico, pero no al especializado. ¿Vale? Bueno, y todo esto ¿por qué lo digo? Pues porque, como ven, las disciplinas van evolucionando, los lenguajes van evolucionando, los beat-ups van evolucionando y, como ven, las carreras universitarias seguimos ofreciendo lo mismo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Hacer. La mejor manera de ser científico de datos, como llevo diciendo desde que empecé a decir todo esto, es hacer ciencia de datos. Hacer proyectos cosmotivos. Ir a Google, a Google, o como lo pronunciéis, y buscar proyectos. Liaros la vida. Que nadie os diga lo que tenéis que hacer. ¿Hice una empresa? ¿Me dejes trabajar con tus datos? Sí, os adelanto. Participar en concursos como el del BWA. Hacedlo y ponedlo en el currículum. O como lo llamen acá. Ponedlo. Porque realmente eso es lo que os va a diferenciar. Que hagáis cosas. Os van a preguntar todo esto en las entrevistas de trabajo. ¿Vale? Bueno, y ya para terminar, cuatro tips personales y me voy al aeroporto. Que sale la vía ya. Bueno, este libro me parece fundamental para que lo lea. Este libro es muy sencillo. Es un librito de 150 páginas. Y en realidad es extremadamente básico a nivel intelectual. O sea, se entiende muy fácil. ¿Vale? Lo que pasa es que el autor que lo escribe, ya sabéis que hay gente que es muy buena en esta. Y concretamente este autor es un muy buen divulgador. Bernard Marr. Y en este libro dicen simplezas. Pero dicen tan conjunto de simplezas que si te lo lees te ordena la mente. ¿Vale? Acá necesitamos entender que los datos tienen diferentes estructuras, tienen diferentes manualidades, tienen diferentes problemas. Pero quizás el elemento nuclear es que tener datos, saber manejar datos, no es lo que les va a diferenciar. Lo que les va a diferenciar es hacerse las mejores preguntas. De hecho, esta transparencia, que pongo una interrogación en grande, es para mí, llevo contratando perfiles de científicos de datos muchos años, es para mí uno de los elementos que siempre pregunto en la entrevista. Tratar de descubrir si esa persona es evidente de otra, si es creativa. ¿Se acuerdan de ese perfil creativo? Si al menos tiene un mínimo de creatividad. ¿Por qué? Porque en los proyectos de datos es muy difícil que un gestor de proyectos os diga todo lo que tenéis que hacer. Tenéis que crear. Acá estoy viendo a varios de mis alumnos y alumnas y, como ven, es una cosa que os pregunto recorrentemente en los cursos. ¿Qué podemos hacer con todo esto? ¿Verdad, Imi? Siempre les pregunto todo esto. Es fundamental que os miréis los datos y os imaginéis qué poder hacer. Que no hay un manual. Uno de los mayores problemas que ha tenido el paradigma transformacional de los datos es que, como les decía al principio, estamos en la época neandertal. No hay un conjunto estelar cerrado de cosas a realizar. Por desgracia, no hay productos. Hay proyectos. No hay producto. Hay proyectos. Cada mundo de datos es diferente. Por lo tanto, acostúmbrense a pensar y a preguntar. Y esto nos lleva a que, como ven, todos estos capos de aplicación, más conocimiento, menos custos operativos, más control de operaciones o nuevos modelos de negocio, acá está la plata. Por eso yo les digo que se hagan preguntas. Imagínense qué pueden hacer ustedes por la empresa. No al contrario. Esa famosa cita de Kelly desde los años 60 yo la llevo mucho a las empresas. No es lo que la empresa puede hacer por ti, sino lo que tú le puedas aportar a la empresa. Que es muy diferente el enfoque. Y es muy diferente entender todo esto así. Y para terminar, simplemente apelar un poco a la responsabilidad manejando datos. A mí me gusta mucho hablar de los fiduciarios de datos. Yo creo que en el Big Data Analytics Summit del 2020 o del 2021, porque yo creo que también nos faltan un par de años, hablaremos mucho de esto. Necesitamos gente que no use los datos en contra del que los ha generado. ¿Se acuerdan de lo que nos ha dicho Dina? Tenemos que siempre devolver el valor a las personas con las que nos han generado los datos. Y eso se llaman los fiduciarios de datos, que son como los médicos y los abogados. Un médico y un abogado tiene por código de odontológico prohibido utilizar los datos en contra de su paciente. Apelo a la responsabilidad de todos los peruanos y peruanas para que en todos nuestros proyectos nos ocurra exactamente lo mismo. Y nada, a comeros el mundo, literalmente, y un placer. Y si hay alguna pregunta, pues encantada también. ¡Gracias!